Estás tan lejos de mí Estás tan lejos de mí Extraño estar junto a ti Mi corazón llora, te pide con llanto Te pide gritando que vuelvas a mí Por las noches no puedo dormir Estás tan lejos, te encuentras de mí En mis sueños veo tu rostro Mas luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos, llorosos Tú no estás aquí Te extraño tanto, que siento morir Te necesito, vuelve a mí Que yo sin ti No sé vivir Por las noches no puedo dormir No puedo dormir Estás tan lejos, te encuentras de mí En mis sueños veo tu rostro Y luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos, llorosos Tú no estás aquí Te extraño tanto, que siento morir Te necesito, vuelve a mí Que yo sin ti No sé vivir Que yo sin ti No sé vivir No sé vivir No sé vivir No sé vivir Gracias.